Tras la visita hoy del presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz al departamento de Sucre, las autoridades de salud de Cincelejo y el ministro verificaron el montaje de la ruta para la vacunación contra COVID-19, realizado en la IPS 20 de enero de ese municipio. Estuvimos mirando, revisando cómo la ruta se hizo, todo el montaje de la ruta para la vacunación COVID aquí, es la primera que se hace en el país y revisando, muy satisfecho por el buen entrenamiento de las personas, la información que se brindó. Según informó el ministro, Sucre es un departamento con un buen manejo de COVID-19 y bien posicionado frente a la vacunación. En el departamento hemos trabajado muy bien en muchos temas, departamento con un muy buen comportamiento del COVID-19, con autoridades, gobernador y alcalde muy posicionados, trabajando juntos, y unas CPS que también han venido trabajando juntos desde toda la pandemia del COVID-19. Un particular interés en tener acá y estar con ustedes trabajando juntos. El montaje fue un buen entrenamiento para el talento humano en salud y otros colaboradores que participan en el proceso de vacunación del departamento, aseguró el funcionario.